No quisiera morirme tan pronto. El afligido dice, versículo 23. El hermano en Cristo responde, El profeta Isaías lo explica de la siguiente manera, Y un poeta cristiano escribió, Se suele el árbol derribar que en vano ocupa su lugar, Y queda solamente en pie el que fructífero se ve, Mas Dios al que más fruto da, temprano a veces quita ya. El creyente en Cristo, tanto si muere en la vejez como en la juventud, Siempre parte en el mejor momento. ¿Acaso puede ser algo malo y desconsolador o triste, Ser librado ya temprano de las aflicciones que sufrimos en este valle de lágrimas? Cuanto antes el Señor de los ejércitos te traslade de tu puesto en esta vida al cielo, Tanto antes también serás promovido al lugar de descanso, De paz y de celebración eterna de su victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!